Bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy... Macarón de crema de queso. Ingredientes. 60 gramos de harina de almendra, 120 gramos de azúcar glass, 60 gramos de claras de huevo y 60 gramos de azúcar blanca. Para hacer el frosting de queso, necesitaremos 80 gramos de azúcar glass, 100 gramos de queso crema y 40 gramos de mantequilla. Y como ingrediente opcional, podremos utilizar colorante alimenticio en pasta o en gel. Vamos a comenzar triturando la harina de almendra junto con el azúcar glass. Nos ayudaremos del utensilio que tengamos en casa, una picadora, un procesador de alimentos o cualquier otro robot de cocina que cumpla esta función. Una vez terminado y habiendo conseguido una harina muy fina, vamos a tamizarla. Yo lo voy a hacer a través de un colador. Es importante que éste tenga los orificios bien pequeños. Si nos cuesta un poquito de trabajo hacer esto, moveremos un poco con una cuchara o una lengua pastelera. Y desecharemos los granitos que no pasen por el colador. Cuando hayamos terminado, volveremos a hacer un segundo tamizado. Y de nuevo, como hemos hecho anteriormente, aquellos granitos que ya les cueste pasar, los descartaremos. Reservaremos por un momento y nos dispondremos a hacer el merengue. Los macarons se pueden hacer con merengue italiano, suizo o francés. Yo siempre los he hecho con este último, ya que es el más facilito. Cuando las claras empiecen a espumar, agregaremos los 60 gramos de azúcar blanca, poquito a poco. Continuaremos batiendo por unos minutos y cuando falte poco para estar terminado, opcionalmente podremos agregar el colorante. Si vamos a teñir nuestros macarons, el colorante que utilicemos ha de ser en pasta o en gel. Yo voy a intentar conseguir un color naranja muy clarito, así que pongo un poco de rojo y de amarillo. Batiremos un poco para ver qué tal va quedando el color y si no es el que habíamos pensado, rectificaremos. Y bueno, ahora sí, este es el tono que quería conseguir. Pues ya tenemos nuestro merengue coloreado a nuestro gusto, firme y brillante. A continuación, vamos a unir la mezcla de harina de almendra y azúcar glas que habíamos tamizado, junto con el merengue. La incorporaremos en tres veces. Añadiremos una primera parte y mezclaremos un poquito. Pondremos un poco más y volveremos a mezclar. Finalmente, agregaremos el resto y seguiremos mezclando. En todo este proceso, llamado le macarronage, mezclaremos con movimientos de afuera hacia adentro. Comprobaremos de vez en cuando si la masa cae por sí misma durante unos segundos y sin llegar a integrarse rápidamente con el resto. Este proceso, para mí, es uno de los pasos más importantes a la hora de hacer macarron, ya que si nos pasamos mezclando, nos quedará una masa demasiado líquida y no nos van a salir. Y esto es precisamente lo que no queremos. Tenemos que conseguir llegar a ese punto exacto de mezclado y entonces pararemos. Y si no estamos del todo seguros cuándo hay que parar, más vale quedarse corto que pasarse. Ahora vais a ver cuándo es el momento exacto para dejar de mezclar. Mirad, levantamos la lengua pastelera y como podéis observar, no tiene aún una caída constante, así que mezclaremos otro poquito más. Comprobaremos de nuevo y todavía no es el momento. Mezclaremos un poquito más. ¡Evoilá! La mezcla ya cae durante unos 3 segundos de una manera constante y tarda un rato en integrarse con el resto. Este es el punto que tenemos que conseguir, el llamado punto de cinta. Ahora meteremos la masa dentro de una manga pastelera. Podéis ponerle una boquilla redonda y lisa, de un tamaño pequeño. Yo no la suelo utilizar. Directamente introduzco la masa y después le corto un poquito el extremo. Antes de cortarlo, os explico cómo hacer para que los macarons no salgan más o menos todos de un tamaño similar. Os recomiendo que utilicéis un papel de buena calidad, ya que a veces se nos pueden pegar. Haremos unos círculos de 3 centímetros de diámetro en una cartulina o cartón y los dibujaremos sobre el papel de hornear, dejando una separación entre ellos de unos 2 centímetros y medio. También podemos utilizar estas láminas de silicona, que son especiales para hacer este dulce o galletita. Si la usáis, es conveniente engrasarla levemente y con papel asorbente retirar el exceso de grasa. Bueno, una vez tengamos todos nuestros círculos dibujados, colocaremos el papel sobre la bandeja del horno, con la parte dibujada hacia abajo. Lo fijaremos con un poco de mantequilla. Si no le hemos puesto boquilla a la manga, cortaremos un poquito el extremo y comenzando a rellenar desde el centro del círculo. No es necesario llegar a los bordes, ya que luego la masa tiende a expandirse un poco. Una vez terminado, dejaremos caer la bandeja sobre la mesa de trabajo, dando unos golpes secos, sin miedo y con decisión. Si apareciera alguna burbuja que pide ser explotada, la pincharemos con mucho cuidado con un palillo de dientes. Dejaremos secar a temperatura ambiente el tiempo que sea necesario. Y cuando toquemos la superficie y la masa no se adhiera a la yema de nuestros dedos, ya estarán listos para ser horneados. Lo haremos a 150ºC, con calor arriba y abajo, a una altura media, entre 14 y 15 minutos. Una vez horneados, hay que esperar a que enfríen y entonces ya los podremos retirar del papel. Y aquí tenemos estos bonitos y deliciosos macarons. La concha ha quedado lisa y han subido formando su característico pie. Y bueno, creo que me están diciendo, rellénanos con algo rico. Así que bueno, el relleno que os propongo es un sencillo frosting de queso crema. Comenzaremos batiendo la mantequilla junto con el azúcar glas. La mantequilla ha de estar a temperatura ambiente. Si no la habéis sacado del frigorífico con antelación, podéis meterla al microondas en el modo de congelación por unos segundos. Batiremos estos dos ingredientes durante unos 5 minutos. A continuación, añadiremos el queso crema. Este debe de estar muy frío. Y volveremos a batir por otros 5 minutos más. Y ya lo tenemos. Un delicioso frosting de queso crema. ¡Está buenísimo! Ahora lo introduciremos dentro de una manga pastelera. Si queréis, podéis ponerle una boquilla redonda lisa o con forma. También quedarán así muy bonitos. La cantidad que estáis viendo de frosting es el doble de la que os he puesto los ingredientes. He preparado además para otra elaboración. Y ahora es tan fácil como poner una poquita cantidad en la base de una concha sin llegar a los bordes y taparlo con otra ejerciendo un poquito de presión. ¡Gracias! 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 El macarón es una de las preparaciones más complicadas de hacer en repostería. Son extremadamente delicados y podríamos decir que hasta caprichosos. Es muy difícil conseguir que de una bandeja salgan todos iguales. Mirad, aquí os muestro a uno de los rebeldes. Ha decidido ser diferente a los demás y ha quedado desnivelado, pero igual de rico. ¿Os vais a animar a prepararlos? Son un poquito laboriosos, pero dan mucha satisfacción cuando veis un resultado final así de bonito. Os recuerdo los puntos más importantes a tener en cuenta. Conseguir un fino tamizado de la harina de almendra y el azúcar glass. Una mezcla de estos ingredientes con el merengue, justas hasta llegar al punto de cinta. dejarlo secar completamente y utilizar un papel de horno de calidad. Deciros que el horno es otro factor importante, no todos calientan igual a la misma temperatura, es cuestión de conocer el nuestro. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.